Ya, 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 Sel Ya, 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 Sel Somos amigos, somos enemigos Somos amigos, somos enemigos Somos amigos Somos amigos, o enemigos Somos amigos, somos enemigos Somos amigos, somos enemigos Somos amigos Somos enemigos Me cachaste el flow, me cachaste la vuelta Aquí somos blancos, negros, los grises no cuentan Los gatos negros como yo con ratas nunca se mezclan Y su propia malla se queda A la peñota esté quieto, tengo el pique, pique Piquete eso que no hay quien me quite, quite Estás buscando que yo te ubique Sigue maldiciendo lo que Dios hace que se me multiplique Tengo mucha pata, que no se gasta Veneno pa' la rata, por si trata Amiga en la derecha y siempre la corta a la izquierda Y yo, por eso no creo en nada No me llames de lo mío, si tú no eres de lo mío No me digas que tú eres, si en verdad tú no lo eres Somos amigos, somos enemigos Somos amigos, somos enemigos Somos amigos, somos enemigos Te molesta que tengo a las mujeres bien rapidadas Sin mucha rabia, sin mucha te rabia Hacerte pan a mi hijo no es la opción más sabia Respeto a un enemigo, declaro que eres uno a mi espalda Escúchame bien submarino Por debajo del agua tú no haces camino Tu incetería no la patrocino No me llames amigo, eso no va conmigo Somos amigos, somos enemigos 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 Gracias por ver el video.